Amigos buenas tardes, estamos aquí en Metofia, la soportadora de San Diego, para hablar de las partes que tenemos del Punisher Mix. Primero que nada, quisiera disculparme porque por si ya hicimos un video, por si fue el internet, tres gracias y no podíamos concluirlo. Pero aquí seguimos mi compañero Joshua y yo, para ayudarlos. Primero que nada, vamos a empezar con esta caja que está aquí. Que al parecer, es un trasero postizo para ciberitas. Si se quieren ver más nalgonas o algo así en una cita, una cita en Tinder. Todos bienvenidos, todos válidos. Continuamos con esta, que son pijamas de navidad. Miren, tienen estampadas muy bonitos de pinos y de estrellas. Vienes aquí en la cajita, continuamos. Recuerden amigos, compartan el video, pongan el like, ponganlo en los comentarios que lo compartieron para entrar en la rifa del siguiente, del siguiente lunes. Oh, esto está aquí para los bebés, miren, es una especie de, es un carrito. Una especie de carrito, control remoto para los bebés, miren, para los nenes. Miren amigos, nuevecito. Miren su control, lo saquen a pasear, al parque, porque lo controla el papá o la mamá. Ajá. Vamos a poner las pijitas otra vez y... ...por estas paletas. Regresó el internet, que bueno. Vamos a seguir adelante con el video. Seguimos. Ok, continuamos con esta que está aquí. Se mira aquí esta caja, a ver si es algo bueno. Y para su sorpresa es ropa. Es una chamarra de caballero. Miren. Una chamarra con peluchito, a prueba de agua, wine proof para caballero. Y es de buena marca. Verde, miren, combina con todo. Mi compañero destapó un inflable de navidad. Que son los renos. Un perrito. Ah, es un perrito. Es un perrito y de santa. Un perrito. Y, ¿cómo guarda esta que está aquí? Se mira chida. Se ve llamativa. Esto que está aquí son una especie de parrillas. Me imagino que son para hornos. Vamos a sacarlas para ver las que es. Tener mejor visión. No, es una paula para perros. Oh, no, es una paula para perros. O para niños también. Si se ponen a tortillas. Hola. Nos vemos mañana. Tiene aquí esto que va en la parte de abajo para cuando usen ahí, pues quiten esto junto con el periódico. Tienen sus janitas también para movernos. También me da una cobijita para taparlos o ponérselas abajo. Y pues se ve muy completa, miren. Se las muestro otra vez. Viene amarrada, pero al parecer está grande. Miren. Es que así se arma y se desarma. Sí. Para tenerla portátil en un lugar. Se trabaja en portátil. Vamos a ponerla en su casita otra vez. La acomodamos. Los posibles. Nos pondremos aquí herramientas. Y continuamos. Aquí tenemos otra canasta de Big Bon amigos, miren, aquí tenemos la caja, tenemos la base para armarla, y aquí instalaron, miren, todo está completo, para un juego de los sol con las panas, en la cuadra, con aluminio, con aluminio para que quitarse, aquí tenemos paquetes de, paquetes misteriosos, que llegamos a navidad, ya ver amigos, nunca es tarde para pasar a navidad, o muy temprano, continuamos con esta que está aquí, que viene siendo una secara para cabello, miren, para la novia, está muy completa, miren, tiene todo esto, tiene los accesorios, tiene la base, todo se puede poner, se puede quitar, está muy buena la verdad, miren, para que tengan mejor vista, la ponemos, esto, que es la mirada, si, nosotros les vamos allá, antes de que se quiera el internet, les damos un review, para que la gente que no lo miró, puedan estar tanto de lo que tenemos aquí, aquí tenemos un chaleco para niñas, quiere pasar la vida, cuando vean las albercas, a pasear la playa, el río, miren, muy bonito, y continuamos con lo que tenemos ayer, aquí tenemos lo que parece ser ropa de varón, es también una especie de chamarra, hace una chamarra, miren, muy bonita, azul rompeventos para varón, miren, se las muestro, y es delicada, vamos a continuar, continuamos con un video, miren, esto que está aquí, es un carrito para nenes, viene desarmado, no se lo puedo amar ahorita, porque tomaría tiempo, miren, es un hover card, aquí les muestro como está el resultado, miren, está esto, está al revés, y contiene, es esto, es un hover card amigos, es el que se conecta en la hoverboard, así como miran la hoverboard acá abajo, se conecta en la hoverboard, y es un carrito para los niños que no, o tienen miedo de estar parados en la hoverboard, también lo pueden usar para sentarse. Continuamos, vemos que más tenemos por aquí. Más de basketball, no? Es otro de estos, creo. Es otro de estos, creo. Y así le abrimos, otro carrito para nenes, miren, se los muestro. Otro carrito con control remoto para los nenes, aquí está el carrito, miren, el rojo muy bonito, viene con sus rueditas, viene con su cargador, sus accesorios, viene con un control, miren. No está el papel, como se llama? No está escrito, tiene con control. Miren las títulos. No dice cómo se llama? Para buscarlo? No tiene el nombre, pero aquí les muestro una foto, miren, de cómo está para que tengan mejor imagen. Es como este, pero color rojo. Tiene cinturón, tiene botón encendido, tiene todo. Tiene bajo. Esto que está aquí es la base de una litera, o una litera completa, pero hasta aquí la vamos a dar cuenta que viene. Hay que abrirla para averiguarlo. Oh, está tapada, amigos. Se les va todo. Corren, corren, amigos, sin un percance, pero todo está bajo control, que está un poco pesada la caja esta. Somos dos hombres adultos que van al gym y no podemos levantar lo que está pasando. Entonces, lo que está aquí tiene que ser algo muy grande, muy pesado. Muy bueno, miren. Miren, amigos, es la base de una litera. Es de acero, metal, muy sólida. Y un segundo. Hay que botarla por el toro. Y miren la imagen, quedaría más o menos. Es como de los que tienen los territorios abajo. Es como para poner los territorios abajo. Es una litera amplia con la parte de abajo. Tiene dos camas, una arriba y una abajo. Sí, es una litera. Sí, es una litera. Miren. Esa es la parte de arriba. Una litera muy bonita. Están los peques. Toma proteína, ya no. Aquí se mire que esa es la foto. ¿Cómo es la máquina? Para el gym. Miren. Aquí está para los pies, para hacer piernas, para estar sentado en hacer rata, pecho. Miren. Miren. Aquí tenemos la imagen más. Espérame, para que la puedan apreciar mejor. Miren. Este es el set completo. Pueden hacer pierna. Pueden hacer pecho. Pueden hacer hombro. Pueden hacer todo con esta máquina, amigos. Miren. Viene con más accesorios. Viene con la base. Viene con todo. Miren. Muy amplia, la verdad. Muy recomendada. Y solamente en $3.49 estas palettes, amigos. $3.49 estas palettes de aquí. Continuamos. Y sigue. Esa. Está muy pesada. Vamos a poner aquí. No. 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 y continuamos esto que está aquí esto que está aquí viene a usar pero si pueden ver aquí en la foto es una especie de tocador un vanity vanity con espejo para señoritas, miren aquí tienen el tocador, tienen los cajones para poner su maquillaje, sus cosas tienen también aquí una repisa pequeña tienen los espejos para que se pueda ver de frente y por ambos lados y amigos se mira bien nos vemos en la parte del día de hoy solo por 3.49 vales de mes la Punisher Mix y que adelante recuerden amigos compartan el video, pongan el like ponganlo en los comentarios que lo compartieron para entrar en la rifa del siguiente lunes bueno amigos hasta aquí los dejamos estamos en el 2325 Michael Fire Dye Drive suite número 4 San Diego, California 92154 estamos abiertos todos los días de lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde sábados de 10 y media a 2 de la tarde con mucho gusto estamos aquí para asistirlos si es que no pueden venir aquí en persona también nos pueden contactar al número de teléfono 925 322 2-0-3-3-3-1 y también pueden comprar en la aplicación de Letopia recuerden amigos estas palettes están random chosen en Letopia app la pueden encontrar en la aplicación de Letopia bueno amigos hasta aquí los dejamos adiós tenga un bonito día gracias